¿Qué es la ley de la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley? la donación del bien inmueble antecitado y que el mismo se revierta en favor del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas para que se utilice en favor de los habitantes de este municipio.